hola amigos cómo están les doy la bienvenida a rachel román recetas espero que se encuentren muy bien hoy vamos a preparar una receta de tamales sabor fresa con harina de maíz o mejor conocida como maseca quedan súper esponjocitos deliciosos y lo mejor de todo es que se preparan súper fáciles y son todo un éxito espero que disfrutes mucho de esta receta yo estoy lista para comenzar con los ingredientes y la elaboración muy bien aquí tengo ya todos mis ingredientes vamos a necesitar de dos tazas de harina de maíz la marca que tú consigas yo estoy utilizando maseca necesitamos media taza de manteca vegetal que también puedes sustituir por manteca de cerdo y una cucharada de esencia de fresa le agregaremos una lata de leche condensada y un poquito de azúcar extra por si hace falta esto ya será a tu gusto el dulzor de los tamales también leche fría aquí yo tengo una taza y media pero en esta ocasión yo le agregué una taza y un cuarto puede ser que le agregues un poquito más esto va a depender mucho de la harina entonces ve agregándola hasta obtener la consistencia que te muestro a continuación le agregaremos también una cucharada de polo para hornear y media cucharadita de bicarbonato opcionalmente una taza de pasas y también colorante vegetal amarillo o color rojo este será completamente opcional y por supuesto hojas para tamales las necesarias estas las vamos a estar lavando y vamos a colocar en agua caliente para que se hidraten ya que hemos terminado de mezclar todo el batido para comenzar a elaborar los tamales a un tazón voy a agregar las dos tazas de harina de maíz yo estoy utilizando maseca pero puede ser cualquier marca le agregamos el polo para hornear y también le vamos a estar agregando el bicarbonato de sodio vamos a incorporar todo lo seco con la ayuda de un globo o de una espátula si vas a hacer una cantidad más grande también puedes usar una batidora de mesa vamos a mezclar correctamente los ingredientes y ahora sí vamos a agregarle toda la lata de leche condensada y también puedes sustituir por azúcar si no quieres agregarle pues la lata de leche condensada puedes sustituir por azúcar esto será a tu gusto vas a ir probando y le vas a ir agregando conforme vayas viendo que va quedando perfecto a tu gusto después le vamos a agregar la manteca vegetal también puedes sustituir por manteca de cerdo agregamos toda la manteca esta debe de estar a temperatura ambiente ya que hay personas que la guardan en el refrigerador es recomendable que esté a temperatura ambiente para que se incorpore correctamente a todos nuestros ingredientes ahora agrega una taza de leche vamos a incorporar y ya iremos viendo si hace falta más líquido para irle agregando la manteca va a comenzar a hidratarse y va a comenzar a secarse entonces tenemos que ir agregando más leche hasta obtener la consistencia deseada este ingrediente lo dejo a tu elección yo sí le voy a agregar colorante vegetal color rosa para que tenga un tono pues de la fresa el tono rosa yo estoy utilizando este colorante en gel que encuentras en cualquier supermercado bueno vamos a incorporar ahora sí le iremos agregando más leche conforme vayamos viendo la consistencia ahorita te muestro cómo tiene que quedarnos aquí como se ve muy pálida voy a agregarle más colorante vegetal también puedes agregar el tono amarillo para estos tamales y quedarán súper bien o incluso omitir ahora le vamos a agregar el saborizante que es de fresa también puedes cambiar por cualquier otro y vamos a agregarle una cucharada qué delicioso aroma tiene este saborizante está riquísimo y tiene un aroma muy intenso a fresa y vamos a incorporar incorporar y ya tendremos la consistencia ideal para estos tamales para que nos queden bien esponjaditos yo le agregue en total una taza y un cuarto de leche hay veces que le he agregado hasta una taza y media pero esto va a depender mucho de la harina que se esté utilizando también vamos a retirar el globo ahora limpiamos el tazón y para asegurarnos que todos hay incorporado correctamente bien y esta será la consistencia queda espesito y como toque adicional le agregaremos pasas voy a agregarle aproximadamente una taza de pasas esto ya será al gusto vamos a revolver y ya estará listo nuestro batido para comenzar a hacer nuestros tamales y llevarlos a cocinar en una vaporera aquí puedes probar de dulce si sientes que le hace falta tiene que quedarnos ligeramente más dulce para que los tamales queden perfectos cuando ya estén cocinados yo le estoy agregando una cucharada colmada de azúcar aproximadamente para que los tamales queden perfectos de dulce recuerda que esto ya es al gusto y listo amigos ahora si comenzamos con la elaboración de los tamales las hojas ya debieron de haberse hidratado en agua caliente o agua tibia por un rato para que estén suaves aquí voy agregándole la cantidad al gusto a cada hoja yo voy a sacar unos tamales grandes de esta cantidad de masa pueden salir 12 tamales medianos pero como estos van a ser grandes nos van a rendir para menos tamales pero esto recuerda que ya es a tu gusto en este momento ya tiene que estar la vaporera con agua calentándose para llevar los tamales a cocinar tú puedes hacer una cantidad más grande si gusta si los vas a hacer para negocio quedan perfectos súper ricos y te quedarán vamos a ir colocando si gustas puedes utilizar una vaporera más pequeña o también hacer más tamales para así poder llenarla y poderlos ofrecer a tus clientes para la venta quedan súper deliciosos y bien esponjaditos resultados garantizados te va a encantar esta receta y bueno los vamos a dejar ahí con fuego en medio vamos a tapar en esta ocasión por 40 minutos puede ser que si haces más tamales te lleve más tiempo y como estos son muy poquitos tamales se cocinan súper rápido pero si vas a hacer más cantidad puede ser que tengan que estar en el fuego una hora un poquito más todo va a depender de la cantidad de tamales que tú estés haciendo en esta ocasión por 40 minutos vamos a revisar ya los tamales tienen que estar bien cociditos y ve nada más que riquísimos están esponjaditos tienen un aroma exquisito y están espectaculares simplemente deliciosos esponjaditos perfectos para acompañar con un vaso de leche fría o bien con una taza de café están deliciosos espero que se animen a prepararlos amigos aquí tienen ya la receta esta receta es infalible súper fácil te quedarán a la primera y el sabor y el aroma están exquisitos te voy a dejar más recetas de tamales dulces en la cajita de información igual de fácil y deliciosos para que los elabores muy pronto no olvides etiquetarme en instagram si haces esta receta gracias por todo tu apoyo no olvides también suscribirte a rachel roman recetas en youtube y yo te saludo en la próxima receta amigos cuídense mucho adiós